Estamos ubicados en avenida Yuto y calle Caimancito del barrio 8 de Marzo de Alto Comedero donde aproximadamente a horas 10.30 una camioneta colisionó con un poste de cemento y según nos informa personal de bomberos voluntarios de Alto Comedero los dos ocupantes que estaban en el vehículo se dieron a la fuga. Aparentemente estarían en estado de ebriedad y como podemos observar el poste solamente está sostenido por los cables lo que genera un gran peligro ya que hay una casa por debajo de este poste. Nosotros sí estábamos adentro con los bebés y sentimos de golpe el impacto, fue fuerte y justo estaba saliendo una de mis niñas y le digo, entrá, cerró la puerta, algo pasó, miro y cuando veo que los chicos salieron pero uno de los chicos salió mal golpeándose el pecho y sí, aparentemente estaban en estado de ebriedad. Cuando entro para sacar el celular y llamar a la policía ya no había nadie. Lo único que vinieron a ayudar fueron los bomberos voluntarios pero no tienen herramienta y ese poste está arrancó de cuajo y nada se cae porque solo lo está sosteniendo los cables de luz nada más.